Todos los ingredientes, los huevos, la harina, la manilla, el azúcar, agregamos también esta crema de merche, la reemplacemos en el yogur, eso también ustedes lo pueden hacer. Nos ha quedado una mezcla como seria y muy consistente, que luego la voy a mostrar, voy a, para que la mezcla suba, voy a agregar esto, esto que es, bicarbonato, polvorroya y sal. Voy a agregar ahorita el bicarbonato y un poco de sal. Ya se lo agrego. Y ahora...